¡Faltan 13 días para que empiece a funcionar la Comisión Internacional contra la Impunidad, según la promesa del presidente Nayib Bukele, pero que la eche a andar sin pasar por la autorización de la Asamblea es imposible, cree el diputado Rodolfo Parker, afirmaciones que están enfrentando a funcionarios entre argumentos, contradicciones y hasta ironías. No hay una facultad en la Constitución de la República, en las leyes del país, para que el presidente venga a formar CICIES. No lo puede hacer, por eso digo que Dios lo ilumine, pero que aprendan a respetar la Constitución y esperamos que esto ocurra antes de que vuelva a nevar en el desierto del Sahara. A ese planteamiento, esta publicación ha sido la respuesta del mandatario y del vicepresidente este otro mensaje, en el que reitera que no hay marcha atrás, que habrá CICIES para combatir la corrupción y hasta la promesa de recuperar el dinero robado. La desesperación es mala consejera y ya comenzamos a ver actos ilusionistas de parte de los corruptos y los corruptores. En nuestro mensaje anterior advertimos que vamos a recuperar los recursos que le han robado a los ciudadanos. Ese es un mensaje que despierta terror, entre los que han erradido millones. El diputado Parker recientemente hizo una propuesta para las CICIES. Esta semana ya hemos sido testigos de la primera caricatura que presentó un diputado para evitar que se investigue a algunos malos empresarios que desde el sector privado históricamente han evadido y erudido millones en impuestos. Y no nos va a temblar la mano. Las CICIES, va. El 8 de septiembre se cumplen 100 días del actual gobierno y hasta la fecha solo se han conocido que han existido reuniones con el representante de la OEA y el comisionado contra la impunidad de Guatemala. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.